Buñi, ¿qué haces? Pues sí, papá, me me regaló. ¿Quién te ha dado ese? Mi abuelo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Dene! ¡Dama! ¡Dama! ¡Dama, dame, bebé! ¡Dame, dame, 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 dame. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, mi bellecita! ¡Sí, la maniñera! ¡Esto te regalo el mío y tu papá! ¡Aú! ¡Ay, está bien, está bien! ¡Está bien, no sé! ¡Princesa! ¡Princesa! ¿Esto? ¡Princesa! ¡Eso la de la nieve! ¡Aú, por él no queré malo! ¡Eso la de la nieve! ¡Eso la de la nieve! ¡Ale está! ¿Y a ti le cuantos giran? ¡Ese ve quién le hace, chicos! ¿Eh? ¡Ah, mío! ¿Qué quiere? ¡Le mira y le envío también! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Buenas, qué bonito! ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver, así! ¡Qué felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! Esa vale. ¡Muy rica! ¡Muy rica! ¡Muy rica! ¿Cómo se llama? ¡Muy rica! ¡Muy rica! ¡Muy rica! ¡Muy rica! ¡Muy rica! ¡Que bonito! ¡A ver cuñi! ¿Sabes? ¡Mam! ¡Hay que estar agalada a la ñiñe! ¡Mam! ¡La cabrera! ¡La abuela! ¡Rompe, rompe! ¡Liñón! ¡Muy rica! ¡Muy rica! ¡Muy rica! ¡Mi champú! ¡Uy, ya tiene ya! ¡Muy rica! ¡Oy! ¡Muy rica! ¡Muy rica! Toma, la lula, te regala esto. Bien, bien. ¿Tanto doble papel que has puesto? Mola, ¿eh? Ya. ¡Abrebre! Bien. ¡Oh! ¡Natura! ¡Natura! ¡Qué bonito, tu bebra! ¡Fudora! ¡Fudora, doble exploradora! Es que tanto adoran sudoras. Esta sudora, un poco morosa. ¿Qué se dice, mami? Oye, había una negrita. ¿Quería comprarle una negrita? Un griter. Es muy concedida. ¿Sí? ¡Esto! ¡Una pelota! ¡Ay, qué bonito! ¡Oye! ¿Qué tiene? ¡Oye, aquí! ¡Hin reloj! ¡Nos jueguen! ¡Oye, puedo cobre! Esta es la monita, ¿no? ¿A ver dónde? ¡Sí, oye! La monita me lo dio. ¿Y la otra casa grande? ¡No puedo! ¡Sí, quiero la monita! ¡La espinita de gana! ¡Y la espinita de gana! ¡Y la espinita de gana! ¡Dale, Dere! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!